Villahermosa, Tabasco, 26 de abril. Los niños son el principio de conciencia democrática que enseñan a los adultos a reflexionar Gustavo Rodríguez Castro. Con la presencia de las niñas y niños legisladores de Tabasco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, se vistió de júbilo, porque es un orgullo contar con su presencia, dijo el consejero presidente. En el simulacro del IX Congreso de las Niñas y los Niños Legisladores de Tabasco, el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Gustavo Rodríguez Castro, sostuvo que los niños son el principio de conciencia democrática que enseña a los adultos a reflexionar de las necesidades de los ciudadanos. Principalmente son quienes observan y detectan las necesidades que hay en su municipio o comunidad. En su mensaje, Rodríguez Castro destacó que la democracia inicia desde muy temprana edad, desde niños aprendemos a conocer nuestros derechos y obligaciones como futuros ciudadanos. Porque la experiencia que ustedes van a vivir hoy, es la recompensa a su esfuerzo, capacidad, inteligencia y sobre todo a su responsabilidad en los estudios. Son niñas y niños de sexto grado de primaria con los mejores promedios del Estado. Obtenidas en las Olimpiadas del Conocimiento y que por un día se desempeñarán como diputados y formarán parte del IX Congreso de las Niñas y Niños Legisladores de Tabasco, agregó el consejero presidente. Así, en un ambiente de cordialidad, respeto y tolerancia a las niñas y niños participantes del IX Congreso de las Niñas y Niños Legisladores de Tabasco, discutieron temas de interés social para su entorno y desarrollo humano como derechos y obligaciones, valores familiares, alimentación saludable, respeto a grupos vulnerables, prevención de adicciones, cultura ambiental y acoso escolar, bullying. Con esto, los niños tendrán conocimiento de las actividades de lo que será el IX Congreso de las Niñas y Niños Legisladores de Tabasco el próximo 30 de abril, Día del Niño, el cual se efectuará en el Congreso del Estado, donde los pequeños participantes convivirán con los diputados que integran la 60 legislatura del Estado de Tabasco, discutirán temas de interés y presentarán propuestas y alternativas de solución a legisladores del Estado.